¿Qué es esto, tío? Ryuta Watanabe, de 35 años, es tendencia porque combate su vida con cuatro esposas y dos novias. Y porque su deseo es tener 54 hijos. El sujeto vive como amo de casa, financiado con los salarios de sus mujeres. Tiene seis mujeres. Los fans comparan esto con la historia de Canojo Mo Canojo, algo que nunca pensé en ver en la vida real. De hecho, Watanabe se casa con una, se divorcia y se casa con la siguiente, dándole a todas su apellido y evadiendo la ley antipoligamia. ¿Pero este tío? El Shinzo Kabe. ¿Por qué nunca soy yo? Matt Lore. Rentaro. Hermano, ¿cómo puede con seis? Vete a la verga. Unos tienen mucho y otros tampoco. Ya vivió toda su vida. Es que las 100 influencias... Dios, los citados romantizando eso. 54 hijos. ¿Entre seis? Supongo que va a necesitar más de esas seis. Si de por sí los cuquean, ahora se regala el pendejo. Yo cuando cada una de esas novias tenga seis novios. No eran solo cuatro. Dijo que tenía cuatro esposas y dos novias.